Dile algo mojo, si te has celoso, que se cerró el portal Y que al instante, todo el portante, tú vas a pasarlo mal Es que venía, por si tenía, varas de dos real Si es que se toma vara, las cosas claras, ya me da igual Paco contente, que pasa gente, y ese es un tío gelé Yo vengo por diez duros, yo no los tengo, y estoy ahogada en apuros Pues tú con ponte, saca del monte, o busca por ahí Lo que del monte saco, ya sabes Paco, que es para ti Vengan esos diez, o te doy así Dime primero, con el dinero, que es lo que vas a ver Ya que sois las mujeres, y lo que quieres, y eso ha de ser Que por ser la primera, no hay que faltar Juntos que parezcamos un matrimonio, no haga el demonio Que una chulapa, me amarga el día de San Antonio Porque le guste lo que da Alza para ver, ven, ven, de San Antonio Que todos los bailes quiero contigo echar Conmigo nomás Llévame del brodero, chulapo mío Voy yendo suelto, yo no me fío Si entre el gentío, te perderás Arrímate Voy bien así Más apretado Me gusta A mí A mí ¡Gracias!